Una de las secuelas literarias que les quedan a los lectores de Lovecraft o al menos a aquellos que comenzamos a leerlo a una temprana edad, es esa impresión de ser sumidos en un mundo terrorífico y desconocido que, para efectos de su estética, se encuentra dominado por criaturas que sobrepasan por entero la lucidez humana. Tal factor brinda un halo mitológico a todas estas ficciones y por ende apelan al sentido del misterio que mora en nosotros, ya que nos preguntamos con frecuencia ¿Y qué se esconde más allá de nuestra limitada visión? A pesar de que Lovecraft sea el estandarte de dicha mística, como todo en la vida, existen antecedentes, un porqué de los acontecimientos. Sin querer sonar como un anti-ateísta o un anti-racionalista, las cosas no suceden de manera espontánea y siempre habrá bases que den aliento a la creación misma, lo dice la ciencia. El año pasado vimos, con cierto lujo de detalle, uno de estos pilares Lovecraftianos fundamentales, Lord Dansany, el padre de la fantasía moderna. Si bien las temáticas de Dansany están plagadas de situaciones oníricas que para el lector menos informado puedan resultar poco siniestras, es importante resaltar que las mismas también poseen un ambiente y personajes decrépitos que sufren por diversos motivos, a pesar de que no cuentan con aspectos que apelen a la maldad que asola el planeta. Es por lo tanto, Arthur Maken, otra de esas referencias que embriagaron al solitario de Providence, aunque al igual que me pasa con Lord Dansany, pienso que se posiciona muy por encima de la calidad y la visión de su pupilo, debido a que el contexto de sus obras abarca aspectos profundos de su vida cotidiana combinándolos con maquinaciones fantásticas que por consiguiente dan como resultado textos más maduros. Es como me decía el poeta Jorge Seba, es interesante leer historias de un autor, pero es aún más interesante conocer al autor mismo, pues tal idea osa complementarse con lo que el marqués de Sade opinaba respecto al tema. El escritor es el portavoz de su época, pues no existe historiador más exacto. Otra de las enseñanzas que me dejó Jorge Seba es la de cuestionarnos por qué el escritor escribe lo que escribe. Personalmente a mí me preguntó, por qué quieres hacer terror? Qué ideas quieres transmitir con ello? Qué es lo que ganas? Porque al final, la literatura se trata de eso, transmitir una filosofía, y esto no únicamente es propio de nuestro tópico, cualquier tipo de expresión artística se supone que busca tal ideal. A Maiken podríamos denominarlo como un romántico tardío, de la misma forma que al alemán Hans Heinz Ebers, aunque con una visión menos pervertida en el aspecto del realismo y más orientada hacia el mundo de lo oculto. Quizás su personalidad soñadora sea la clave de ello. Sin olvidar que era un hombre bastante religioso al clasificarlo como un anglocatólico, y que todavía es más evidente si analizamos una frase que aparece en la narración de la gente blanca. Hechicería y santidad, he ahí las únicas realidades. Cada una construye un éxtasis que se distancia de la vida común y corriente. Este dualismo, que sin duda marca los caminos del bien y del mal, se nota en lo que posiblemente fuese la cumbre de su obra, ya que el galés también cuenta con escritos de dudosa calidad. Como todo hacedor de argumentos ominosos y terroríficos, el obstáculo de Arthur Maiken recae en atrapar al público que, conforme avanzan los siglos, pareciese hacerse cada vez más insensible, debido al exorcismo que les ha prometido liberarlos del demonio que rige todo lo increíble, asegurándoles que se convertirán en seres más racionales, más pensantes, más civilizados, aun cuando sigan siendo la antítesis de todo ello, pues a pesar de que ahora cuenten con mejores juguetes que denominan como tecnología, la ofuscación que da principio al miedo estará por siempre tatuada con sangre sobre nuestra carne estúpida. Maiken comprendía este hecho a la perfección, o mejor dicho lo inquietaba, y en un intento de arrancarse aquella incomodidad de su pecho, engendró algunas narraciones que en su momento fueron tomadas con cierta indiferencia y que, por el hecho de tocar varias verdades que la humanidad aún se niega a aceptar, fueron clasificadas por la crítica especializada como un montón de aberraciones propias de un hombre frustrado sexualmente, sobre todo las tituladas como el gran dios Pan y la gente blanca. Conforme avanzamos en la reseña, resulta increíble darnos cuenta que un autor que tendía hacia los textos autobiográficos, lograse convertirse en uno de los padres del terror moderno. La circunstancia recae nuevamente en otra enseñanza que me dejó Jorge Seba, pues con bastante regularidad me decía, puedes hablar del tema más tonto que se te ocurra, hasta de ese cactus, señalando una plantita que estaba sobre el escritorio, sin embargo, si sabes expresarte claramente sobre él, tu escritura será perfecta. Esto, aplicado hacia Arthur Maken, tendría una equivalencia centrada en la siguiente interrogante, ¿Cómo ha logrado inquietar a tanta gente con dioses paganos y preceptos teológicos del cristianismo, o de la noxis, si lo vemos desde cierto ángulo, que tienden a hablar sobre la corrupción del alma a causa de querer alcanzar el conocimiento divino bajo un enfoque egoísta? La respuesta es muy sencilla, porque él así lo creía. De hecho, este precepto resulta ser un argumento válido que podría emparentarlo con el gótico, pues recuerden que este parte de una base sólida y tosca, se eleva hasta el cielo elegantemente y al final se vuelve efímero. Todo autor verdadero, o que al menos se respete un ápice, se convence un poco de lo que él mismo escribe, de lo contrario, ¿Por qué se molestaría en plasmarlo? Y esa misma seguridad en su discurso le causó una fantasía y un horror auténticos que se huelen con gran facilidad al momento de pasar página. Los vestigios del imperio romano, el verde valle de Gales que alguna vez habitaron los celtas, entre otras muchas cosas de su día a día, dieron lugar a los cuentos que hoy conocemos. Maken no necesitó trasladar a sus personajes a países exóticos, como suelen hacer muchos escritores novatos. Tomó lo más esencial de su entorno y lo moldeó a sus conveniencias. Es una desgracia que Colin Wilson no entendiera este hecho y escribiese el cuento titulado, El regreso de los Yoigor, malinterpretando la maldad que Maken tanto intentó referir. Veas el Gótica 39, Cthulhu, una celebración de los mitos, para que se enteren de lo que digo. Por ende, si es que queremos empezar a conocer a Arthur Maken, es que debemos de leer primeramente La Casa de las Almas, un compilado del año 1906, que reúne lo mejor del autor, a mi parecer, brindándonos una perspectiva más amplia de su idea, dado a que él aborda bajo distintos escenarios, en el que los personajes están sujetos a experiencias muy diferentes, debido a que cada uno entiende la realidad, a su manera. La edición en la que me basaré será una en castellano de agosto del 2020, impresa por el sello emergente Perla Ediciones, un editorial de nuestro país que intenta limpiar la marginal reputación de todos aquellos que en su momento, quisieron divulgar la literatura clásica del subgénero fantástico, pero que de una u otra forma, se miró manchada por culpa de otras editoriales que hacían esa misma labor, bajo estándares ciertamente dudosos, guiño guiño. De hecho, en unos comentarios que me han hecho dentro de la página de Facebook, algunos de ustedes la han denominado como, La Valdemar Mexicana, y a pesar de que únicamente tengo dos libros de Perla Ediciones para hacer el contraste, el otro es, La Hija del Rey del País de los Elfos, de Lord Danzany, diré sin temor a equivocarme que así es. Es la Valdemar Mexicana, ya que la calidad manufacturera de ambas es muy buena, sin obviar las traducciones y a los estudiosos a quienes les encargan los prólogos y epílogos, aunque de esto sí me quejaré más adelante. Las novelas cortas aquí reunidas son Un Fragmento de Vida, La Gente Blanca, El Gran Dios Pan y La Luz Más Recóndita, narraciones que, en su mayoría, podemos encontrar dispersas en Valdemar y Ciruela, aunque sobre esta última editorial no estoy muy seguro, pues la única exclusividad que tenían, que era un fragmento de vida, hace mucho tiempo que la reeditaron en la colección Libros del Tiempo, yo la tengo en el ojo sin párpado, y esto de los Libros del Tiempo ocurrió en el año 2005, para ser más exacto, por lo que dudo que todavía siga vigente. Al menos en México ya no la he visto ni en Gandhi, Péndulo, Colofón o el Fondo de Cultura Económica, por lo que La Casa de las Almas, me parece una gran oportunidad para leérsela. Por motivos de extensión del vídeo, no voy a revisar el contenido de La Casa de las Almas, eso lo haré conforme vaya sacando episodios de la serie. No obstante, si recalcaré la importancia de que todos estos textos estén reunidos en un solo lugar, pues lo que además de servir como un compilado de lo mejor de Arthur Maken, como ya dije, desvele el camino de su canon más pavoroso. Comenté que el obstáculo principal de Maken fue el de intentar turbar a una sociedad cada vez más insensible. Para ello, el galés intentó emplear como referencia la idea de que, sobre nuestro mundo, existe otro que no podemos ver y que tiende a ser incomprensible y malévolo. He aquí su fuerte connotación cristiana, mismo que la humanidad, so pena de ser incapaz de percibirlo, busca medios heterodoxos para llegar hasta él con intenciones poco nobles. Se plantea que la vida mundana, el materialismo y otros placeres prosaicos son los causantes de nuestra ceguera y que únicamente aquellos con una moral alta, aunque recordemos que también existe una moral invertida, serán capaces de darse cuenta de la verdad. Así que, un fragmento de vida, a pesar de que pareciera ser una especie de sitcom victoriana, sabremos de un hombre que logra contactar con este mundo mágico, gracias a su alma libre de malicia, a pesar de que él nunca haya tenido la intención de trascender a dicho plano. Mientras que, en la gente blanca, el deseo de tal contacto ahora sí estará presente, llegando a su culminación gracias a tradiciones y ritos antiguos que no dejan de ser inocentes para ambas protagonistas. Por otro lado, en el gran dios Pan, que vendría a ser la cumbre, la perversidad dominará esa necesidad, llegando a causar la desgracia a varios personajes y las ciencias experimentales se impondrán sobre la humanidad, demostrando mi punto sobre de que únicamente han cambiado las herramientas y no los objetivos, algo muy similar a lo que ocurre en Frankenstein y Mandrágora. Y por último, la luz más recóndita, funciona como una especie de pastiche de todo lo anterior, en donde ya no se sabe qué es hermetismo y qué empirismo. Si prestaron atención, cada historia es como el avance de la humanidad que plantea el mito judio-cristiano, en donde al principio tan solo existían la inocencia e ignorancia, pero conforme se adquiere conocimiento, el humano se vuelve maligno, concluyendo en un anhelo de regresar al principio de las cosas, al nexo, en una especie de ciclo decadente que siempre me ha gustado comparar con las ondas senoidales y cosenoidales, al menos desde que conozco las obras de Clark Ashton Smith. Por eso creo que La casa de las almas es el libro indicado para leer a Meiken por primera vez, porque permite ver esa evolución entre novela y novela hasta dejarnos un sentimiento de desolación, debido a que terminamos en donde empezamos, pero con más confusión. Ahora me expresaré del material de apoyo incluido en el libro. No mentiré que cuando revisé el ejemplar en la sucursal del sótano de mi ciudad, me quedé bastante impresionado, pues el nombre de Guillermo del Toro está con letras grandes sobre la superficie del cintillo decorador. Tras acercarme un poco más y averiguar que el prólogo corrió por cuenta suya y el epílogo era responsabilidad de ST Yoshi, pensé de inmediato, ¿qué clase de brujería es esta? Antes que nada, diré que no soy fanático de Guillermo del Toro, constantemente digo que su visión para Silent Hill es mediocre, y si me atrevo a declarar que su aporte para este volumen también me parece malo, no les extrañe. De hecho, por más que me desespere que utilice la palabra de fábula o cualquier otra que se le relacione, cada vez que habla de una obra de ficción, del mismo modo que Lovecraft utilizaba su cósmico o Blackwood su psíquico, debo de admitir que la definición es correcta, aunque no es la que la mayoría de la gente conoce gracias al trabajo de Sopo. Y no me malinterpreten, no soy un malinchista, malinchista, acepción coloquial para antipatriota, aquí en México, ni mucho menos un cretino, bueno quizás esto último sí, simplemente digo que no sentí que el texto estuviese muy trabajado como para decirle prólogo, estos comentarios ciertamente me los iba a reservar, no obstante, tras enterarme que la Penguin Random House había cedido a los derechos de ambos escritos, me lo volví a replantear, a pesar de todo, creo entender el motivo de tal decisión, dudo que haya sido por nacionalismo y que más bien se trató de una estrategia comercial para atraer a un público más amplio, ya que fuera del nicho que involucra a los lectores habituales del horror y la fantasía, el nombre de Yoshi no es tan conocido como el de Guillermo del Toro, y la jugada le salió bien, hasta yo caí. Pero una cosa sí debe de quedar muy clara, ese de Yoshi es un catedrático de la materia, y Guillermo del Toro no, él es un cineasta, con esto no digo que no sepa del tema, al contrario, pero creo que sí existen ciertos niveles de erudición. La introducción de la edición de 1922 es sin duda una de las mejores partes, puesto que deja en evidencia que era lo que Arthur Macon pensaba de sus críticos mediante el uso invariable de mofas con guante blanco, una delicia. Sin duda, la casa de las almas es la punta de lanza perfecta para leer a Arthur Macon por primera vez, me llena de orgullo ver que por fin un libro de terror clásico está hecho en nuestro país y en buenas condiciones. Tal vez su única debilidad es el orden del prólogo y el epílogo, pero no es nada que no pueda cambiarse en futuras reediciones, simplemente muévanlos, que sin duda dichas reediciones se las deseo de todo corazón. Amigos, eso ha sido todo por el momento, ha sido un placer haber estado aquí con ustedes, nos vemos en la siguiente entrega de Neopaganismo 2, en donde hablaremos sobre un fragmento de vida. Hasta la próxima.